A ver, Barcésat, ¿cómo está esto en la justicia? ¿Se puede hacer algo? ¿Esto queda ahí? ¿Nunca más vamos a ver nada? Primero hay una estructura de impunidad a nivel internacional. Es decir, los mismos que manejan el poder son los que disponen de la creación de estos paraísos fiscales que ha descrito la diputada. Por lo tanto, en general, son mecanismos herméticos de obstaculización del informe. Porque todo es en base a investigación y a trabajos que han develado esto, como en su momento develó Jan Ziegler el oro nazi depositado en Suiza. Y que, bueno, costó mucho que el Estado suizo finalmente se hiciera responsable, hiciera responsables a los bancos que se habían beneficiado con ese saqueo producto del genocidio. Entonces, desde un país, un país emergente como el nuestro, no es muy fácil pelear contra esto, ¿no? No es muy fácil. Está claro que la Argentina ha producido una, yo diría, ganancia, entre comillas, o superávit, de aproximadamente 120.000 millones de dólares, que es lo que se calcula que está en los paraísos fiscales. Ese dinero ha sido producto del trabajo social argentino. ¿Eso se fue? ¿126 millones de dólares? Eso se fue, se fue, está fuera. Es el cálculo que creo que los economistas hacen con bastante objetividad. ¿Cómo hacemos para traerlo? ¿Cómo hacemos para traerlo? Creo que esto impone buscar una normativa especial que atienda al tipo de delito que se trata, ¿no? Así como en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, para decirlo de una manera gruesa, aquel que tenga dinero afuera del país, no declarado en la Argentina, que no tributa por ello, que no forma parte de su declaración jurada, tiene que ser sospechado, y en todo caso él tendrá que acreditar la inocencia de que es un dinero bien habido y que ha habido causales legítimas para llevarlas al exterior. Sin esta política sería muy difícil poder recuperar esto que está fuera del país, porque lo que sufre el juez Torres, por ejemplo, de que ha mandado toneladas de oficios y no le contestan, y bueno, porque se invoca que no hay convenio de reciprocidad en causas penales, que porque está protegido por secreto bancario, etcétera, es un cierre, es un cierre. Ahora, curiosamente, los mismos que provocan este cierre en su territorio, cuando buscan en la Argentina, pretenden la mayor colaboración y apertura. Hace poco le escuchaba al cónsul suizo diciendo esto tiene que ser investigado, refiriéndose a los fondos presuntamente movidos por el señor Baez, y uno diría, ¿por qué no empiezan ustedes por investigar y decirnos las cuentas que tienen, que pertenecen a empresas o titulares argentinos, y de esta manera comenzar un sinceramiento de esos fondos y volverlos a la circulación? Porque buena parte de la crisis del capitalismo es la captura de estos fondos en estos paraísos fiscales para quienes no tienen ninguna importancia la cantidad de niños que mueren por falta de condiciones de nutrición, por falta de salud, etcétera. Entonces, esto tendría que ser un esfuerzo mundial, pero ese esfuerzo mundial tendría que tener puntapié inicial en los países emergentes, porque está visto que la crisis la generaron ellos, la inmundicia esta del lavado la han generado ellos. Bueno, hagamos nosotros la contraofensiva para resolver este tipo de situaciones. Me parece que hay otro orden de desigualdad que también tenemos que denunciar, y es el tratamiento informático, tratamiento en la comunicación social, y la desigualdad en la justicia. Evidentemente los poderosos nunca son llevados a juicio, y si son llevados, nunca son condenados. Esto es, por supuesto, una de las deficiencias que alienta esta idea de democratizar la justicia y de hacer una justicia legítima, que investigue. Es muy poco frecuente que un fiscal como el doctor Marijuán emita un pronunciamiento tan, diría, adjetivado, si no fuera que responda a determinados intereses. Quizás sería mejor que, en lugar de tanta adjetivación, tuviera un poco más de actividad investigativa para estos otros delitos de las grandes empresas, las grandes corporaciones, y respecto a las que, sin embargo, se acumulan años que después se traducen en la prescripción de la acción penal, porque transcurridos 12 años todo esto muere si no ha tenido un impulso procesal. Y también la comunicación social. Evidentemente la tapa de los diarios, solamente tiempo argentino, no ha sido recogido todavía por otros medios. No sé si es que no les parece importante, pero me parece que cuantitativamente supera lo imaginable, las cifras que estamos hablando, y la cantidad de empresas que están colocadas, colocadas y el número de paraísos fiscales que ha montado la hegemonía mundial y que sirven a sus intereses, no a los nuestros. A nosotros nos vendría muy bien que 120 mil millones de dólares fueran recuperados y fueron invertidos en la Argentina, que es donde se produjeron. No digo que los donen, digo que los traigan, que los pongan en el circuito productivo. Esto es lo que la Argentina está necesitando y a esto debemos apuntar. Pero no caer en estas bajezas de denunciar a la Procuradora General, que tiene una postura y una trayectoria realmente ejemplar, que es esto también de estar poniendo la carga únicamente cuando el sospechado tiene vinculaciones o contratos con el gobierno argentino. Hagamos un trato parejo. Yo no digo que se le alivie la carga al señor Baez, pero por favor, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con esta enorme cifra respecto de la cual todavía no hemos tenido posibilidad de recupero alguno? Y que responde a un entramado de poder en el que la Argentina es víctima, no hacedora. Y los que se benefician son precisamente ese sector hegemónico vinculado a las grandes corporaciones transnacionales y que hacen estas operaciones que esconden este dinero y que perjudican a los 40 millones de argentinos. Sí, me parece que la clave es esa, el perjuicio que genera esta lógica de funcionamiento de la codicia del capital financiero internacional y de grandes grupos económicos de la Argentina, que no tienen el patrimonio de la creatividad en esto, sino que usufructúan un sistema que les permite seguir enriqueciéndose, seguir evadiendo y empobreciendo a millones de argentinos. Porque en definitiva, 120 mil millones de dólares de argentinos fuera del país, demuestra cómo se enriquecieron a costa del país y hasta dónde están dispuestos a seguir delinquiendo para defender esos intereses. Porque no declarar esta clase de sociedades, me parece que es una forma de ir minando el poder del Estado. Si el Estado no recibe aportes, el Estado se va cayendo. Es elemental el sistema. Pero con respecto a la lógica, a la distinta vara que tantas veces este programa analiza y sobre lo cual hace eje, este es un caso más en el que se muestra con absoluta evidencia cómo depende de quién sea el protagonista del supuesto hecho de corrupción, la noticia es relevante o la noticia es tapada. Parece que cuando uno ve, bueno, en este caso de esta denuncia, con el detalle que daba la diputada Di Tulio, hay cuatro jueces federales que hace años que tienen denuncias y no avanzan nada las causas. Las causas siguen abiertas y no hay un solo título de ninguno de estos grandes diarios haciendo alusión a esto. Y además con un arrepentido, no es lo mismo tener un arrepentido que es el marido de una vedette o de otra vedette, o tener un arrepentido que fue el vicepresidente del J.P. Mulgan. Sí, el armador de estas estructuras. O sea, es inconcebible pensar que un fiscal o un juez no puede tomar ni siquiera al señor que dice que se arrepiente y la importancia que tiene ese arrepentido. Uno es un señor que trabajó en el J.P. Morgan 20 años y el otro es un señor que dice que el primero se arrepintió y después que no se arrepintió y que además se almaría de una vedette. Es una cosa increíble. Pero es que cuando uno hace un raconto cortito de esta breve historia de evasión de los propietarios de Clarín y La Nación en particular, los propietarios de La Nación estuvieron investigados por evasión fiscal por tener sus depósitos en paraísos fiscales por el juez López Vizcayar, el mismo que investigó en su momento el caso Escanja, esto no salió en los titulares de ningún diario. ¿Cuánto hace que se está denunciando estos manejos oscuros por parte de los CEOs del grupo Clarín? Hace años. Y esto, no hay nada que avance en esto. Entonces, está claro, a mí me parece que la corrupción, el dinero negro, es repudiable para todos. Esto no quiere decir, ah no, que se investigue a estos y no se investigue a Báez. Que se investigue a todos, pero seamos serios quiénes son los que están denunciando, con qué intereses y qué están ocultando en estas campañas.